De antemano agradecer el apoyo, han estado muy pendientes de nosotros la verdad, pues qué más decir, el apoyo desde el empiezo con enviar a gente preparada para apoyarnos, para llevar un seguimiento, es sumamente importante para nosotros, es una fuente de conocimiento, poder aprender de ellos. También mencionar que el programa que ellos nos están dando ahorita es importante para los productores, esperemos y podamos seguir contando con ese apoyo, porque realmente mejoramos la genética del ato y también podemos programar ya los partos. Ahorita ya vamos del mes de abril hacia acá, que hemos tenido partos de inseminación y posteriormente los que siguen de aquí en adelante. Estamos hablando de un promedio de hasta el momento de 9 o 10 becerritos.